Fuerza me quiero informar ¿Quién fui todo este tiempo? No sé ¿Quién soy? Yo sé Hable cumplido el sueño Intentando la felicidad A prueba y error La vida es un momento Y lo que más Realmente no importa Yo soy el tiempo que sonreís Lo que me voy a conseguir Y ya no sé estoy Y no sé si queremos ir Lo dejando para la pasión Y ya no sé estoy Tantas cosas que habéis hecho bien Tantas que hice mal Y que mi marido me envió Tanto que te estáis y así Tantas que estuviste ahí Conmigo todo el tiempo Y no sé si queremos ir Y no sé si queremos ir Y ya no sé estoy Y ya no sé si queremos ir Y ahora no te importa No te lo pido en el sonreír No quiero un día lejos de mí Y ya no sé soy Y de tus ojos y me veo ahí Aprovechando la oración Y ya no sé soy Y de tus ojos y me veo ahí Aprovechando la oración Y ya no sé soy Yo te lo pido en el sonreír No quiero un día lejos de mí Y ya no sé soy Y ya no sé si me veo ahí Aprovechando la oración Y ya no sé soy Y ya no sé si me veo ahí Y ya no sé si me veo ahí